Bueno y antes de seguir viendo esta bonita broma recuerden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal de YouTube y sigamos viendo esta bonita broma Hay amigos televidentes y me vine a hacer esta bonita broma aquí a Cubulco y yo no sé por qué los hombres me huían, me regalas un número, sí, regalime su número, sí Hola, lo acompaño, lo acompaño, qué guapo anda hoy, adiós No me quiere acompañar, ¿por qué? Está bien guapo hoy, mire Hola, ¿cómo estás? Te acompaño Ah, ya no te acordás de mí, ¿verdad? Guapo Así me gustan a mí con sombrero ¿Cómo estás? Ya no se acuerda de mí Y no comió, se fue a echar unas cervezas una vez Qué pinche vergüenza me das ¿A dónde? Ay, no, allá arriba está, pues Son los tú y yo ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y qué es tu gracia? Mira ¿Se ha echado otra cerveza conmigo hoy? Es que estoy trabajando Ah, yo lo espero Ah, la tarde ¿Ah? La tarde, sí ¿Seguro? Seguro puede Mire, todo esto va a ser suyo Hola ¿Cómo estás? Ya no te recordás de mí ¿Sí? La otra vez nos echamos una agüita Ah, mi huevo ¿De veras? ¿Sí? Te conozco ¿Gordito estás ahora? ¿Ya? ¿Ya qué gordo estás? ¿No me llevas? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué te habías hecho? Ah Ya no te recordás de mí ¿Sí? La otra vez nos tomamos una agüita ¿De veras? Allá en la tienda de la China ¿Ah? De veras ¿Te echaste una agüita conmigo? ¿Te echaste una agüita conmigo? ¿De veras, papi? Gordo Papi Ay, 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 ay ¿De veras? Mírenla ahí Mírenla ahí Pero si la otra te echaste una agüita conmigo ¿De veras quién? Sí ¿Cómo se llama el muchacho? Ah ¿Cómo se llama el muchacho? Conmigo, tú te la echaste Mi mierda, yo no te conozco Una agüita te echaste conmigo Y una vez en la feria te echaste la cerveza Pero ¿Por qué te enojas? Ay, pero ¿Por qué me tratas así? Ya no me querés Ya no me querés La otra vez me mandaron dos cajas ¿No me viste más? Seguro ¿Cuándo le invito una agüita como la otra vez? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Te invito una agüita? ¿Por qué no? Ya no me trajo la... Ya no me trajo mi caja Salúdenme a la cámara Ya no me trajo la pisa La mira cada día más cerca de usted La mira cada día más cerca de usted La mira cada día más cerca de usted ¡Gracias!